El artículo 95 habla de que nosotros podemos participar en forma individual y colectiva de las tomas de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Antes, lo que ocurría era que un representante del gobierno, un alcalde, otra persona de los grupos de poder, eran los que decidían, no se consultaba a los artistas. Ahora, por ley, nosotros bajo cualquier requerimiento podemos consultar al Estado, a los asambleístas, a los ministros. Ya hace poco tuvimos una acción en el 7A, pusimos la cultura en emergencia y esto es parte también de ese proceso. Bien, dentro de los derechos culturales, en cuestión de políticas culturales, las entidades, organismos, instituciones y el Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promueven la creación, la actividad artística, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y fortalecimiento de las expresiones culturales. En el reglamento de validación de trayectorias profesionales, los objetivos de reglamento de validación dicen garantizar el derecho a la formación superior en artes, promoviendo una educación de calidad que propenda en la excelencia y pertinencia. Otorgar títulos de educación superior a artistas que por su destacada trayectoria profesional en artes, así como por su formación en este campo, merezcan obtener un título profesional o grado académico. La intención de la ley es recuperar el tiempo perdido. Estas personas que tienen 20, 30, 40 años aportando al patrimonio y al arte, no puedes ponerlas con un joven de 17 a que hagan las mismas piruetas. Estas personas merecen respeto, tienen una producción que los avala y debido a eso es que se crea la titulación protradictoria. Y esto no es un invento nacional en algún momento y una locura sistemática en el 2007, sino que son también instrumentos internacionales. Tengo acá, que vale muy bien mostrarlo, sí, por eso ya voy con esto nomás. A ver, tengo acá el segundo encuentro internacional de artes en educación superior, del cual también fui ponente. Y en ese encuentro me encontré con algo bien interesante. Estas personas de diferentes países, Argentina, Chile, hablan de modificar las legislaciones de nuestros países permitiendo reconocimiento del artista como actor fundamental de la institucionalización de la educación superior en artes en el continente. Reconocer como grado académico la trayectoria artística de nuestros mejores cultores y artistas para que puedan transmitir sus conocimientos de manera profesional y en condiciones económicas y éticas respetando todos sus derechos. Y adivinen quién está designatario en ese documento. Ramiro Noriega. Que tal vez no se haya enterado de lo que está pasando, digo yo. Respecto a lo que están haciéndole a los artistas de a pie con 20, 30, 40 años de trayectoria en el país brindando el apoyo a las nuevas generaciones. Entre los problemas que encontramos nosotros en la Universidad de las Artes voy a nombrar un par. Menospreciar la experiencia artística de completo trabajo, la creación, la producción y la investigación en el campo de las artes. El limitar a importantes artistas del Ecuador que se han formado en su ámbito de manera autodidacta y con quienes resultaría provechoso validar la trayectoria profesional. El extender el acceso a la libre información pública al evitar deliberadamente dar a conocer las razones por qué son bajados documentos de la plataforma, alterar el ingreso de compañeros, generar socializaciones sin capacitación y restringir información valiosa que ayude a comprender por qué los compañeros no pueden acceder aún teniendo portafolios que superan las exigencias. Eso es lo que nos ha ocurrido. Bueno, yo quiero continuar con lo que ha dicho Héctor, pero quiero continuar con la gestión de políticas culturales que han venido teniendo los artistas. Y le he puesto un nombre, creo que un nombre bien merecido, entre la memoria y el olvido. Hace mucho tenía miedo de recordar. Hoy lo que temo es olvidar. Por eso emprendo la tarea de disipar la agnesia a través de la recreación visual de los recuerdos. El tema que presento es el camino de gestión de política cultural de los artistas, transitado durante 15 largos años de incidencia en el país por estos mismos artistas de la provincia del Guaya. Activismo de acción e identidad, que surge y que lo conforman el corpus principal de la construcción de esta memoria colectiva. Hacer memoria colectiva es una invitación a recordar el pasado, resignificar el presente y construir el futuro compartido. Recordar el futuro y cambiar el pasado, compañeros. Por ende, resulta valioso ahondar sobre los conocimientos y nociones previos que tejen alrededor de esta temática, de la nuestra, de la mía, de la suya, de la de todos, para dar cumplimiento al propósito de esta mesa. Nuevamente los artistas de Guayaquil nos autoconvocamos para generar una respuesta a la necesidad profunda, sentida, urgente, impostergable, de visualizarnos en una verdadera tarea revolucionaria, amparada en una frase del gran poeta César Vallejo, todo acto o voz genial viene del pueblo y va a él, de frente o transmitido. Actores y gestores culturales proponen una agenda común para hacer de las políticas públicas de este sector un asunto, un proceso de activación constante de las organizaciones culturales y de los colectivos, orientados hacia el recumplimiento de las dinámicas clintelales e ineficientes de la institucionalidad cultural ecuatoriana. En esta línea de tiempo hemos visto y vamos a ver tiempo, espacio y contexto. En esta línea de tiempo y acción en que el arte es el mapa espiritual de la patria y su identidad más profunda, el jueves 22 de julio de 2004 se realizó el segundo encuentro de teatro en Guayaquil y el 1 de marzo del 2005 se desarrolló la primera Asamblea Nacional de Trabajadores del Teatro con artistas, colectivos, grupos, diseñadores, artistas independientes. Se realiza el 14 de abril del 2008, compañeros, el viaje a la Asamblea de Artistas del Guaya Montecristi, de la que hablaba Héctor, para entregar los documentos sobre cultura, artes y patrimonio. Y llega, y quiero nombrar uno de estos compañeros, fue Enrique Ponce, el que también estuvo y que ya no está presente con nosotros y que creo que merece ser nombrado. Y llega el 20 de noviembre del 2011, a través de la Asamblea de Actores, a constituirse la Asociación de Teatreros y Creación de los Estatutos de Artistas del Teatro. Y el 11 de abril del 2012 se crea la Asociación de Teatreros de la Casa del Teatro en el MIES con un acuerdo ministerial 108-30. Es importante hacer memoria, compañeros, de este proceso que no ha sido fácil, pero que sigue siendo de fuerza y de entrega de cada uno de ustedes y de los que estamos aquí presentes. En el 2010, las actividades culturales constituyeron el 4,76% del Producto Interno Bruto, PIC, del Ecuador, indicando que la cultura es responsable de una parte importante de la producción nacional y que ayuda a generar ingresos y a mantener los sustentos de los ciudadanos. Esto es muy importante, compañeros. El 57.4% de esta contribución proviene de las actividades culturales centrales y en este contexto, el trabajo de elaboración de la cuenta satélite de cultura del Ecuador se inicia en el 2012 como un proyecto emblemático ejecutado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con la participación de instituciones como el Banco Central del Ecuador, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, el Ministerio Coordinador de Políticas Económicas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ya para el 2011, el Ministerio de Cultura realizó la primera aproximación a la construcción de una cuenta satélite de bienes y servicios culturales, a pesar que aún no está consolidada, tanto por el Ministerio como por algunos investigadores, que han comenzado a medir la actividad económica vinculada con el sector cultural. Por esto, compañeros, con esto es una clara demostración que no solamente somos un patrimonio, sino que también la cultura mueve la economía de este país. En el 2013, nos integramos a la invitación de Barricaña al conversatorio con los asambleístas y artistas sobre las leyes. Ya en marzo del mismo año se realiza la sexta Feria del Teatro en Guayaquil y el 17 de abril de 2013, la reunión de teatreros de Perú y Sociedad de Gestión se articula. Ya el 27 de abril de 2013 se organiza la reunión que socializa el POA de teatreros en el Teatro El Ángel. Esa reunión muchos de ustedes la han de recordar. Cuán masiva fue y cuán comprometida estuvo. El 1 de mayo del 2013, gestándose la primera marcha de artistas de la Asociación Casa del Teatro por el Día del Trabajo en una vida política, ciudadana y cultural. Logramos en octubre del 2013 el encuentro con el presidente Rafael Correa y con el ministro de Cultura Paco Velasco donde los artistas, gestores, creadores de las distintas disciplinas artísticas unidos y organizados exigimos los derechos postergados del Estado y desde las distintas organizaciones se unen en una sola bandera de lucha. El tema tratar titulación por trayectoria de los artistas la cual fue escuchada y se crea la ley. Al poco tiempo el viceministro de Cultura José Luis Serrano nos convoca para articular con el Consejo de Educación Superior, SES la Ley de Validación de Trayectorias Profesionales en el Campo de las Artes y en el 2016 recién se resuelve el reglamento de validación. Miren y observen y escuchen el tiempo transcurrido y la paciencia que hemos tenido los artistas. Además, el procedimiento propuesto se enmarca en la dispuesta por la Ley Orgánica de Educación Superior y el reglamento del régimen académico expedido por el SES y se aplica que toda institución de educación superior acreditada, escuchen, toda institución de educación superior acreditada, público particular, que tenga oferta académica en el campo específico de las artes. Comienza nuestro recorrido visitando dichas universidades. Compañeros, esta es como cuando es Semana Santa y vamos a la iglesia a hacer la peregrinación. Así fue, compañeros. Un poco disculpen el ejemplo. En que algunas estaban interesadas y otras no cumplían con el presupuesto económico de los artistas. La FENATAC, junto con el Ministerio de Cultura, tiene acogida por parte de la Universidad Estatal de Guayaquil en varias reuniones sostenidas, estando a punto de lograr que los trabajadores autónomos del arte y la cultura, la inclusión en un reglamento especial de validación de trayectoria profesional, en que era imprescindible que los artistas se acerquen a las asociaciones respectivas y muchos de ustedes fueran a todas las reuniones que se hizo para poder sociabilizar este tema. Para obtener mayor información y se preparen para acceder a sus derechos producto de la indefensión académica que nombraba el compañero y hacer realidad este aseado sueño del colectivo artístico nacional. Recordándoles que para gozar de todos los beneficios señalados por la Ley Orgánica de Cultura, debemos estar inscritos en el RUAG, Registro Único de Artistas, proceso que quedó estuncado en la intervención de la Universidad de Guayaquil. No fue posible de nosotros llegar a culminar el término de la titulación en la Universidad de Guayaquil. Y ya para el 11 de febrero del 2014, se da la inauguración de la Universidad de las Artes, en la que su discurso oficial subraya que uno de sus párrafos, escuchen, en uno de sus párrafos, en la inauguración de la Universidad de las Artes, dice al fundar una Universidad de las Artes bajo los preceptos de inclusión, democracia gratuita y pública, y aquí en Guayaquil, somos, estamos siendo consecuentes con el derecho del pueblo ecuatoriano de acceder a estudios superiores de toda índole y también sobre el arte. Voy a nombrar esto, pero es importante. En el mismo discurso decía, Eloy El Faro sabía que el arte es un motor de transformación y evolución de la sociedad y una de las piezas insustituibles de la gran rompecabeza del Estado-Nación, que intentamos ser desde aquel entonces, pero no es solo una distracción, esparcimiento, sino que son el arte, es la fuente de entidad cultural y el ser fuente de entidad cultural e influencia social también es fuente de influencia política. Estamos saldando una deuda histórica, decía, con los gestores y actores de la cultura y con nuestro propio pueblo. La universidad tiene que ser un espacio de diálogo entre grandes y los que vienen. También, ese diálogo que hay que provocar, tenemos otra deuda con los maestros de la profesionalización, una deuda histórica más que saldar. El anuncio, con la inmensa emoción, queridos artistas de la patria, decía, cuando se inauguraba la universidad, que vamos a proceder a la titulación por experiencia y trayectoria, por experiencia y trayectoria a muchos de los artistas ecuatorianos. Esta universidad los reconocerá con el título de tercer nivel con exigencias académicas, sí, pero sobre todo con la experiencia y a base de talento, les va a reconocer el título que redistribuirá de alguna medida al valioso aporte de la cultura ecuatoriana y latinoamericana. A partir de ahora, nuestros artistas accederán no solo al título académico, sino a derechos, a posibles empleos, a seguro y jubilación. Tenemos que ajustar cuentas con la historia, tenemos que hacer justicia con nuestros artistas. Con estas palabras tan sentidas y en un día histórico, declaro inaugurada la esperanza de la patria, la esperanza de la patria nueva, esta esperanza que hace que Ecuador, una potencia cultural, nuestra flamante Universidad de las Artes. Los beneficiarios de esta titulación serán aquellos artistas plásticos de teatro, danza y otras actividades que tengan muchos años de experiencia profesional, sin haber ingresado a realizar estudios con una institución de educación superior, o que por varias circunstancias no terminaron la carrera universitaria. Tendrán título, empleo, seguro y jubilación, repito. Así lo anunció el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, durante un discurso de inauguración de la Universidad de las Artes, el 11 de febrero del 2014 de la ciudad de Guayaquil. El 13 de mayo de 2015, el taller Encuentro de Artistas, hace este gran taller para el análisis de las problemáticas, construcción de políticas públicas y la prefederación de los artistas. Y sea esta coordinadora de artistas, se convierte el 14 de noviembre de 2016 en Federación Nacional de Trabajadores Autónomos del Arte y la Cultura, FENATAC, integrada por representantes del Sindicato Nacional de Músicos, creado el 12 de noviembre de 1938. La Asociación Cultural Las Peñas, creada en 1966. La Asociación de Teatro, el 11 de abril de 2012. La Asociación de Payasos del Guaya, Asociación de Danzas Folclóricas, Cooperativa La Rueda, Asociación de Poetas y Escritores, etc. Atento a la creación del Ministerio de Cultura que pasará, nosotros muy atentos, que pasará a dominarse luego, Ministerio de Cultura y Patrimonio, dado en el artículo 5 del decreto del 1507, publicado en el registro oficial 23 de mayo del 2013. Ya en febrero, los artistas entregan los aportes a la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Cultura se publica en el registro oficial del 30 de diciembre de 2016. Estamos hablando de la ley después del Ministerio. Una década de Ministerio de Cultura en el que han transitado 10 ministros, muchos proyectos y un centenar de funcionarios, viceministros y directores que entraron y salieron de una cartera de Estado, una matemática de acumulación y desperdicio que evidenció el profundo no saber un sumar para restar. Ya termino, señor. Octubre de 2013 se desarrolla la propuesta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos del Arte y la Cultura en ese Código Integral de Trabajo de los Derechos de los Artistas al Ministerio de Trabajo. Y en ese mismo año, el 28 de noviembre, en la Casa de la Cultura, se socializa el taller de mesas de trabajo interinstitucional de análisis, resoluciones, compromisos culturales organizados por la FENATAC. Hemos llegado al 2019, compañeros. Después de seis años en que los artistas sentados frente al gobierno del Ecuador, en aquel entonces solicitamos en una sola voz el pago de la deuda nacional del Estado a los artistas. FENATAC continúa el diálogo con la Universidad de las Artes sobre el tema de la validación y trayectoria profesional, en el que se llegó a acuerdos, como talleres de capacitación, compañeros, para revisar los portafolios, para lograr que los postulantes, que no completen su portafolio, se retiren antes de pagar sus matrículas y no quede atrapada como el día de hoy. Además, el sorpresivo cambio del reglamento de postulación, que a última instancia toma otro giro y se distancia del proyecto de titulación de trayectoria, de lo que dice la ley del CES, que es específica al determinar que los años de trayectoria llegando a la transformarse en una posición arbitraria en perjuicio de los artistas. Quiero concluir, por la presión del que me mira, con el rechazo a este protocolo de postulación, que comunidad académica no ha dado muestra de investigación para conocer la situación social de los artistas, basados en el análisis de su situación económica, de los cambios en sus relaciones con el mercado del arte, de la propiedad y actividad artística a nivel de comunicación, difusión y autogestión. Eso tendría que haberse hecho previamente, compañeros. Ellos, comunidades que trabajan la parte científica y la investigación, tenían que haber hecho un estudio profundo de esto para saber nuestra realidad, porque también es la realidad que van a salir los egresados de la universidad. Termino con esto. En el 2.3, principios orientadores en el marco conceptual de la Universidad de las Artes. Esto es importante, compañeros. Diseñado por el Ministro de Cultura y publicado en el libro Universidad de las Artes, proyecto emblemático de la revolución cultural. Se presentan seis principios orientadores del proyecto. Solo quiero hablar de uno de ellos. La decolonialidad por parte del reconocimiento de una matriz cultural egocéntrica que ha dominado y monopolizado el campo artístico. Y con esto, compañeros, se nos aguó todo. Guaartes, hay una deuda social que no se cumple con los artistas. Me sostengo en la gratuidad. ¿Nos van a aguar nuestros sueños, compañeros? Yo creo que esta noche se merece plantearnos como una forma de reflexión y de llamamiento a exigir que se cumplan los derechos. ¿Qué entendemos nosotros como como el papel histórico que tienen los artistas, los trabajadores de la cultura para el desarrollo de la sociedad? Hoy, cuando hablamos del papel que pueda tener de la deuda social de los artistas, habría que preguntarnos si realmente se está cumpliendo aquella deuda social. Y cuando hablamos de deuda social, no me refiero a los artistas prácticamente que probablemente realizamos nuestra actividad cultural desde aproximadamente 5, 10, 12 años. No, no me refiero a los artistas que probablemente estamos en la mitad de la juventud cronológica. Me refiero a los artistas que han dedicado prácticamente toda su vida a la construcción del arte, a la construcción de la propuesta estética, a la construcción de la memoria, de la historia, del debate, de la movilización, a través de la imaginación, de la creatividad. En realidad, aquellos artistas que por más de 20, 30, 40 años han forjado no solamente la identidad individual de quienes, desde las artes plásticas, desde las artes escénicas, desde la pintura, desde la música, han fortalecido su campo de acción, sino también desde quienes han fortalecido la identidad de la provincia del Guayas, la identidad de nuestro país. Hoy le debemos, la sociedad entera, aquella deuda social. Y esa deuda social, no solamente que es parte de la retórica burocrática que estamos acostumbrados dentro de la política común, sino que aquella deuda social está dentro de la constitución del 2008. ¿Cuál es la diferencia entre la constitución del 2008 con las constituciones anteriores, la del 98, cuando fue creada en los cuarteles? Es el papel garantista. Que hoy la práctica cultural, la práctica estética, la construcción histórica de la memoria, es parte del derecho y la garantía de la sociedad ecuatoriana. Es por primera vez que se reconoce a los artistas como trabajadores del arte. Y como trabajadores del arte, como aquellos que generan el desarrollo de su intelecto para la construcción, para la creatividad, es ahí el papel de nosotros, como artistas, como trabajadores, que aquellas garantías que se plantean en la constitución se vuelvan realidad. Hoy que se habla bastante del papel que tiene el CES a través de su reglamento para la titulación por trayectoria, a quienes les corresponde responder en las trabas administrativas que se han venido gestando, no son a los artistas. Es al vicerrectorado académico de la Universidad de las Artes. Es a quienes han venido construyendo esas políticas estatales que no solamente corresponden a la Universidad de las Artes, corresponden también al CES, corresponden a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional. Es decir, que existe una corresponsabilidad que hoy necesitamos comenzar a exigir que se genere. El problema de la titulación no solamente parte desde la Universidad de las Artes, es un compromiso de las universidades públicas y privadas de la provincia del Guayas, si es que queremos sectorizarlo a nivel local, si es que no queremos hablarlo a nivel nacional, obviamente. Pero también está la respuesta, ¿cuál es el papel que en este momento tienen las universidades particulares, quienes han venido trabajando en temas de titulación? ¿Cuáles son las alternativas que se les ha generado a los trabajadores de la cultura para que tengan la posibilidad de titularse? Habría que plantearnos a partir de hoy cuál es el papel que podemos cada uno de nosotros y nosotras exigir para que el reglamento de lo que plantea el CES y lo que está dentro de la Ley Orgánica de Cultura se cumpla. Es decir, de que hoy existe una corresponsabilidad de prácticamente la mayoría de las universidades públicas y privadas de este país y de esta provincia. Porque también cuando hablamos de la titulación, no solamente que estamos reconociendo la trayectoria cultural, artística y de memoria que tienen nuestros compañeros artistas de más de 40 años, también es una forma de reivindicar la invisibilización que han tenido los artistas, los trabajadores, que no son parte del círculo urbano de la ciudad. ¿A dónde quedan nuestros compañeros artistas de los cantones, de las juntas parroquiales? Aquí veo compañeras que vienen de cantones. ¿A dónde están los artistas plásticos de playas? ¿A dónde están los artistas escénicos del empalme que aún siguen reviviendo al Teatro Chapli, que tiene más de 50 años votados en el empalme? ¿A dónde están los poetas que en este momento han logrado organizarse en Daule? ¿Los pintores que existen en Balao, en Tenguel? ¿Los ceramistas que están en este momento en San Borondón o en Naranjal? ¿O los artistas escénicos que en este momento tratan, a través de sus prácticas cotidianas, generar mayores incidencias artísticas en Simón Bolívar? ¿A dónde también están aquellos? Es de ahí que a nosotros también se nos plantea aquella posibilidad de que la reivindicación de la titulación no es simplemente un capricho de quienes hoy quieren reconocerse dentro de los círculos culturales de producción que se da en Guayaquil, sino también es revalorar aquellos sectores invisibilizados por las voces oficiales de la cultura, por las argollas elitistas de la cultura que hoy sobreviven, por aquellos dinosaurios que están dentro de los estamentos del Sistema Nacional de Cultura, donde todavía se manejan aquellos conceptos ya retardatarios y decimonónicos de las bellas artes. Es romper y generar una práctica de movilización y de reivindicación aquellos sectores invisibilizados que gran parte de nosotros quienes hoy estamos aquí hemos sido parte, como parte de la consecuencia de la falta de políticas públicas culturales que existe en esta ciudad y en esta provincia, de la violación diaria como práctica cotidiana de la Ley Orgánica de Culturas a través de todos quienes forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Yo creo que en este momento lo que se ha venido generando con muchos de nuestros compañeros quienes han estado aplicando a la titulación, no como capricho, sino como parte de aquella deuda y garantía que tiene que cumplir la Constitución, pasa por algo fundamental, el divorcio entre la academia y la cultura popular. No podemos entendernos de que hoy en pleno siglo XXI se mantenga aquel divorcio entre la academia y la cultura popular, en que se siga pensando de que los artistas tienen que generarse una... tienen que formar parte de aquellas argollas culturales, aquellos circuitos de producción cultural solamente quienes tengan las posibilidades, no solamente económicas, sino también las posibilidades de haberse generado un mayor desarrollo académico y creativo en el exterior, a través de cursos, talleres. Pero también, ¿a dónde queda la práctica diaria que nos hace trabajadores del arte? ¿A dónde queda la práctica constante por más de dos, tres, cuatro décadas? Hoy tenemos que apelar a romper aquellos muros que se tratan de imponer desde aquel sentido muy complejo de la modernidad. Yo quisiera entender que tal vez aquellas trabas que hoy se han dado por el problema de la titulación responden a una práctica cotidiana colonialista que aún se trata de mantener dentro del entorno de los círculos culturales. Es que el debate de la colonialidad está allí. No está simplemente en el discurso de generar prácticas decoloniales, sino que la colonialidad del proceso creativo de producción y de generación de conocimiento también está implementado en cuáles son las políticas administrativas que un ente del Estado va generando a la población. Esos problemas hoy se mantienen y obviamente que desde la academia es necesario mantener el debate, abrir el debate de que los actores populares, los artistas populares, son parte de aquella identidad sociocultural que necesita nuestra ciudad y que hoy tiene que ser reivindicada. Yo creo fundamentalmente, estimados compañeros, que quienes tienen que responder en este momento de las trabas administrativas, es quienes están vinculados directamente al interior de las universidades de las artes, desde el vicerrectorado académico, a responder cuáles son los criterios para no haber permitido a muchos de los artistas que tienen más de 20 años de trayectoria que no formen parte. Pero también hoy debemos de apelarnos, compañeros, a que no estamos unidos, a que tenemos un que me importimo frente a la práctica cultural, a que también nos interesa un pepino, y vale decirlo, las pocas y nulas políticas culturales que existen en esta ciudad. Muy poco nos interesa cómo la ley de cultura se va violentando cada día más. Y obviamente, no podemos negar, existen diversos circuitos culturales y de producción en la ciudad. Probablemente no a todos los 1.300 artistas hoy registrados como parte del RUAG y de la Casa de la Cultura no tengan interés dentro de la titulación. O probablemente más de los 2.300 artistas que existen en los cantones de la provincia del Guayas, probablemente desconozcan en este momento, porque los entes del Sistema Nacional de Cultura no llegan hacia allá, no llegan a generar prácticas de producciones laborales y artísticas. Pero hoy también debemos de apelar a aquello, al compromiso que se tiene que ir generando. Yo considero que es importante aquello, porque lo que hoy sucede nos recuerda a la historia, nos recuerda como cuando Joaquín Gallego Lara tuvo la posibilidad de ser profesor de literatura en el Vicente Rocafuerte y le negaron las autoridades en aquel momento. Joaquín Gallego Lara, el escritor de los que se van, ya cuando el escritor era el más grande polemista del país, ya tenía escrito biografía del pueblo indio, ya tenía escrito las cruces sobre el agua, y a pesar de aquello, las autoridades del Vicente Rocafuerte le negaron la posibilidad de que fuera profesor. ¿Por qué? Porque Joaquín Gallego Lara fue autodidacta, por sus propias complicaciones físicas que no le permitieron llevar una vida, entre comillas, normal, no se le permitió. O como también lo podemos tocar en este caso a Alfredo Pareja Discanseco, ese gran novelista e historiador, que también el Congreso de aquella época no le permitía titularse como bachiller, a pesar de ya haber sido uno de los grandes escritores, y también haber iniciado con el relato histórico. Eso significa que prácticamente la historia se vuelve a repetir desde aquellas prácticas colonialistas y neoliberales. Porque el neoliberalismo, cuando hablamos, pensamos que es la política económica. Claro que hoy la respuesta desde lo académico, desde lo cultural y de lo histórico corresponde al avance o al retroceso de la política y de la economía del país. También hay que entender que las prácticas cotidianas desde la academia responden también a las particularidades del neoliberalismo que en este momento se va imponiendo. El año pasado en la Universidad de las Artes se nos hablaba como un homenaje a la reforma de Córdoba de 1918. Aquella reforma que nos invitaba a que la universidad tenía que romper con ese rezago decimonónico y elitista para convertirse en una universidad popular. Hoy yo creo que está el compromiso de quienes están como estudiantes de la Universidad de las Artes, quienes son parte de la academia, de los docentes, de quienes están parte de todos los circuitos culturales de esta ciudad, reivindicar aquel papel de los 101 años de la reforma de Córdoba. No podemos ser contradictorios que desde la academia hablemos, debatamos sobre las reivindicaciones de una reforma universitaria cuando hoy desde la práctica cotidiana administrativa no se ponen en juego los valores por los cuales se luchó durante tanto tiempo. Y ustedes saben, más que nosotros, que la historia del reconocimiento de los artistas populares no es de ahora, compañeros. En 1944, después de la revolución del 28 de mayo, Gallego Lara, a través de la Asamblea Constituyente, ya apelaba que los artistas tenían que considerarse como trabajadores. Con el regreso a la, entre comillas, democracia, en el 78 recordarán quienes tienen más edad de cuando ya en los 80, en el gobierno de Roldós, en el gobierno de Borja y en el gobierno de Palacio se hablaba de crear un Ministerio de Cultura. Pero también eso significa que hoy tenemos que ir a apelar a que se cumpla lo que nos plantea la Ley Orgánica de Cultura. Entablar un diálogo con la academia. Es que la academia tiene que entender, compañeros, de que la práctica artística, la práctica estética popular es parte fundamental de la identidad de nuestra ciudad, de nuestro país. Y cuando nosotros no vamos a tener la posibilidad de la academia de entender, prácticamente nos estamos cercenando la mitad del cerebro para tratar de formular políticas públicas. Yo creo que esto también nos hace un llamado, ahora que me queda dos minutos, a que también hay que cumplir y hay que exigir que se cumpla la Ley Orgánica de Culturas. ¿A dónde queda el Sistema Nacional de Culturas que se violenta? En las direcciones de cultura. Yo creo que esto es fundamental porque el papel de la trayectoria, de la titulación, tiene con la finalidad de que se generen nuevas plazas de empleo a los artistas, a los más de 2.000 puestos que existen dentro de los colegios, que están dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tiene que cumplirse para que aquellos artistas tengan la posibilidad de ejercer la docencia dentro de las materias que están. Aquí hay algunos compañeros que son docentes, pero que no ejercen las materias artísticas en los colegios. Existen más de 30, 40 compañeros que son parte del RUAC, que hoy son maestros de colegios y que no tienen la posibilidad porque no tienen la titulación. Esto también nos lleva a que aquellos compañeros que tienen la experiencia, además de 20 años, 30 años como gestores culturales, tengan la posibilidad de entrar en el mercado laboral del servicio público. Hoy en la provincia del Guayas, en los 29, o prácticamente en la mayoría, pongámosle los 28 gobiernos seccionales de la provincia del Guayas, en las 29 juntas parroquiales de la provincia del Guayas y en la prefectura del Guayas, las direcciones de cultura están dirigidas por quienes no son artistas. Están dirigidas por ingenieros, por doctores, que no nos vamos en contra porque muchos de nosotros también tenemos otro tipo de profesiones, pero que no tienen el conocimiento académico, no tienen el compromiso estético, no tienen el desarrollo social que pueden tener. Y hoy aquellas plazas de trabajo donde los artistas, que tienen más de 30 años de experiencia, deberían desde ese momento, desde los gobiernos seccionales, desde las direcciones de cultura, desde la Casa de la Cultura, generar políticas públicas para fortalecer y acrecentar el desarrollo cultural. Con esto termino, querido Wilman. En enero del 2019 se generó, se cercenó el presupuesto general de la Nación en muchos ámbitos y como en el papel de la cultura, lo que generó también de que se quiten económicamente para los GAT, para las direcciones de cultura, para las Casas de la Cultura. Pero eso tampoco no significa que hoy no podamos generar políticas públicas. Pero yo sí creo, estimados compañeros, que este debate no tiene que quedar aquí. No puede simplemente hoy lo debatimos, escuchamos las quejas, escuchamos los problemas, escuchamos las soluciones. Lo que necesitamos es a partir de ahora exigir que la Universidad de las Artes cumpla con su discurso académico decolonial, rompa con el discurso elitista neoliberal de los círculos y las argollas culturales que hoy se mantienen y que se permita, se cumpla con las garantías que tienen que tener nuestros compañeros artistas para que tengan el acceso a la titulación. No podemos hablar en un momento de mantener una práctica cotidiana desde el empirismo cuando sabemos de que lastimosamente, o a bien o a mal, el desarrollo social nos invoca que también tengamos que tener unas posibilidades para desde la academia, desde la titulación, generar mayores posibilidades económicas de empleo. Yo me permito hacer un llamado, estimados amigos, a que esto no termine hoy. Debemos de mantener los debates y debemos convocar. ¿Y cuántos sabemos aquí? 70, 80, de 1.300 de los que, entre comillas, legalmente son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Sumemos, ¿a dónde están los 800 más que no se les permitió ingresar al RUAG hace dos años por parte de aquel entonces Ministerio de Cultura? Imaginémonos los artistas invisibilizados hoy de las juntas parroquiales. Es decir, que el trabajo que hoy nos emprendemos, estimados y queridos amigos, es mantener el debate para evitar que se violente la ley, que se cumplan las políticas culturales y exigir y visibilizar quiénes son quienes en este momento merecen, no por simple orgullo, sino merecen por el compromiso histórico y de fortaleza de la identidad de nuestra provincia, que a través de su práctica cotidiana ha podido ser maestro y ejemplo de muchos artistas y de gran parte de la población que hoy está en esta ciudad. En esta noche nosotros estamos reclamando justamente esa deuda social que mantiene el Estado ecuatoriano con los derechos postergados a los artistas nacionales. Queremos nosotros manifestar que si en el 2008 tenemos ya un nuevo marco jurídico, apenas en el 2016 obtuvimos la Ley Orgánica de la Cultura, ley que hasta ahora no se cumple en su totalidad. La Universidad de las Artes, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, abrió una oportunidad para los artistas con un reglamento para la validación y titulación. Pero ¿qué pasa? Que ese reglamento también ha sido vulnerado por parte de la Universidad de las Artes. Y nosotros vamos a protestar haciendo hincapié de que esa deuda social que mantiene el Estado ecuatoriano se vea reflejada en la oportunidad que le deben dar a los artistas nacionales por su gran trayectoria a obtener esa titulación y esa validación por trayectoria. La Universidad de las Artes, por corresponsabilidad social, tiene la obligación de hacerlo. Desde el año de la creación de la Ley de Protección al Artista, desde que se creó, no ha sido justamente eso lo que se ha venido vigilando y regentando por el tema de los artistas, sino que todo lo contrario. Ha sido una serie de atropellos, las que hemos venido sufriendo y hemos caído en una desatención y en una precariedad laboral provocada obviamente por las necesidades inmediatas de todos los compañeros artistas que en el momento en que ven esa necesidad sentida han tenido pues que abandonar ciertos sueños y poder ir justamente a conseguir el pan diario. Pero dicen que los artistas viven del aplauso, dicen que los artistas viven en una utopía y que nosotros no tenemos necesidades. Se piensa que no pagamos facturas, se piensa que no compramos artículos, se piensa que no tenemos en ninguna forma responsabilidades sociales o económicas. Este es el momento en que estamos diciéndole al Estado basta, señores, hay una deuda. No de este gobierno, no del gobierno anterior, estamos hablando de 30, 40, 50 años de desatención completa para los artistas. Desafortunadamente existe un imaginario colectivo que hace creer que verdaderamente los artistas no necesitan de réditos ya que justamente en el Ministerio de Cultura que debería ser nuestro órgano rector. Sucede que cada vez que invitan a un artista plástico, a un artista representante de las artes vivas, ya sea bailarín, folclorista, actor, titiritero, a un poeta se le dice que venga, que participe, que haga ciertas cosas, pero luego no se le da un pago justo ya que nunca hay recursos para poder cancelar los haberes que serían justos y necesarios para ese artista. Además de esto, resulta pues que hay otras situaciones como son el hecho de que nosotros como artistas tenemos obviamente una familia y nos hace siempre a nosotros la falta de poder tener un título de tercer nivel. En el año 2007, si no me equivoco, si no me falla la memoria, hubo una reforma en la ley orgánica de educación y entonces se impidió la entrada de los compañeros artistas que teníamos la oportunidad de entrar a colegios o a las unidades de educación general básica para poder compartir nuestros conocimientos. Transmitir nuestros conocimientos a los educandos, a las personas que están formándose en su instrucción y eso ha resultado pues en un lamentable ir y venir, en un lamentable declive de lo que nos ha venido lastimando en los bolsillos y en la economía familiar. Bueno, somos parte de esta coordinadora de artistas del Guayas los cuales estamos buscando diferentes aspectos en relación a los artistas y gestores culturales no solo de la provincia del Guayas sino a nivel nacional. Nosotros formamos parte de todo este movimiento que está buscando el cumplimiento de la ley de cultura en pro de todos los artistas y trabajadores de la cultura. Este es el inicio de unos conversatorios los cuales vamos a seguir desarrollando para que tantos gestores, artistas, trabajadores y el público en general se informen de todo lo relevante a la situación en relación con la ley de cultura. Abrimos el debate con lo referente a la validación de trayectoria de los artistas. En este primer conversatorio nosotros estamos buscando el diálogo tanto con el CES como las diferentes universidades a nivel nacional que deben ser las encargadas de cumplir con esta deuda social para los artistas y gestores culturales. Esperamos que en las siguientes jornadas tanto la ciudadanía en general como los artistas y gestores se unan a este diálogo. De igual forma a todos los que conforman el CES y el Cenecit. ¡Gracias!